Está en juego dos proyectos, dos visiones. Los que respetamos la ley, los que respetamos las instituciones, versus un proyecto autoritario, un proyecto que ha utilizado el poder para perseguir a sus adversarios, para pisotear a quienes no coinciden con él, como es el caso del gobernador Samuel García. Claro que existe ese pacto no escrito entre Morena y Movimiento Ciudadano, donde a Morena le interesa el tema federal y a Movimiento Ciudadano le interesa una mayoría en el Congreso del Estado. La verdad, las instituciones son lo único que nos permite no caer en gobiernos autocráticos, en gobiernos absolutistas, en gobiernos autoritarios. Se ha tratado de plantear una falsa dicotomía de lo nuevo versus lo viejo. Y yo, para mí, no hay nada más falso que eso. ¿Qué tiene que estar haciendo un candidato de Movimiento Ciudadano en un evento oficial? O eres candidato o eres funcionario. Nunca habíamos visto a un candidato de ningún partido político compartir con un gobernador en turno, un reflector en un evento durante campaña. Eso es la nueva política, la política de Nuevo León en los últimos años se ha convertido en una política de caudillos. Lo vimos con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, cuando se autodenominaba el Bronco, un caudillo, un intento de caudillo. Y lo mismo lo vimos con Samuel en el 2018. A alguien que se presentaba a él como un león o un nuevo león, el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, ¿te refieres? Lord Acton. Bueno, ¿tú crees que el poder está corrompiendo al gobernador Samuel García? Claro que sí. Estoy convencido de ello. La acechanza que hace en contra de sus enemigos políticos al papá de un alcalde de 88 años, le cierren el agua. Eso no es coincidencia. Eso es persecución. Nunca habíamos visto en Nuevo León, y digo con toda claridad, que se utilizara la palabra enemigo con tanta ligereza como lo hace Samuel García. Éramos rivales políticos electorales, pero una vez que acababa la contienda nos entendíamos como pares y sabíamos que teníamos una responsabilidad para resolver los problemas de frente al ciudadano. Hoy al gobernador, el alcalde de San Nicolás es su enemigo. El alcalde de Apodaca es su enemigo. MC y Morena son dos caras de la misma moneda. Yo diría que de una moneda de tres pesos, de una moneda falsa. Hernán Salinas, presidente del PAN en Nuevo León. Bienvenido al Estudio Código Magenta. Un gusto. Gracias, Rodrigo, por invitarnos y a todos los que hacen posible que estemos aquí el día de hoy. Bueno, a muy poco tiempo, una elección muy importante, una elección federal, pero también una elección importantísima para Nuevo León porque se van a redefinir por completo los equilibrios políticos. ¿Qué se juega específicamente en Nuevo León este 2 de junio? Mucho está en juego. Y qué bueno que empezamos por esa pregunta. Está en juego dos proyectos, dos visiones. Los que respetamos la ley, los que respetamos las instituciones, los que tenemos la experiencia y hemos hecho buena política a lo largo de muchos años versus un proyecto autoritario, un proyecto que ha utilizado el poder para perseguir a sus adversarios, para pisotear a quienes no coinciden con él, como es el caso del gobernador Samuel García. Y sobre todo, una visión de quien sí puede resolver los problemas de Nuevo León. Y lo digo con mucha sinceridad. En estos últimos años del gobierno, del gobernador García, se ha tratado de plantear una falsa dicotomía de lo nuevo versus lo viejo. Y yo, para mí, no hay nada más falso que eso. Para mí, en la política, y lo hemos venido diciendo en esta campaña, hay buenos políticos, aquellos que sabemos resolver los problemas que tienen los ciudadanos, como el tema del transporte, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, el tema de la educación y todos los demás que atañen en la vida cotidiana del ciudadano. Y los malos políticos que nos tienen con los índices más altos de inseguridad que jamás hayamos visto en Nuevo León. Con la mayor cantidad de días en contingencia ambiental que obligan a nuestros hijos y a nuestras familias a sacrificar actividades al aero libre porque la contaminación literalmente nos está matando. Gobiernos que, lamentablemente, Rodrigo, obligan a ciudadanos a pasar dos, tres horas afuera de una estación de camión porque no hay unidades suficientes para trasladarlos. Entonces, es falso que en esta elección los neoloneses vayan a elegir entre lo nuevo y lo viejo. Van a elegir entre lo bueno, los que saben dar resultados, y lo malo, lo que hoy, lamentablemente, no está resultado. En la oposición hay un argumento recurrente de que, en gran medida, en Nuevo León va a haber una elección de Estado que está utilizando el aparato de gobierno para promover a candidatos de Movimiento Ciudadano. Y te lo pregunto abiertamente, ¿tú has visto que esto se ha manifestado en la elección? A ver, es evidente, es claro y evidente que el gobernador está utilizando los medios a su alcance desde el punto de vista de propaganda, recursos, para posicionar y promover a los candidatos de MSN. Y te voy a dar varios ejemplos. Cuando va el gobernador a una inauguración oficial de una escuela o de una obra pública, ¿qué tiene que estar haciendo un candidato de Movimiento Ciudadano en un evento oficial del gobierno del Estado? O eres candidato o eres funcionario. No puedes tener dos cachuches de manera simultánea. Y hoy estamos hablando, no solamente del caso de la candidata de Monterrey a la alcaldía, que lo sigue acompañando a eventos oficiales del gobernador, pero candidatos a diputaciones locales, a las alcaldías de la zona metropolitana y de la periferia. O sea, ves a los candidatos despachar casi desde el atril o desde el podio oficial del gobierno del Estado, dar mensajes hoy siendo candidatos y al mismo tiempo... O sea, yo te voy a decir, yo llevo más de 15 años en esto. Nunca habíamos visto a un candidato de ningún partido político compartir con un gobernador en turno un reflector en un evento durante campaña. Eso es la nueva política. Eso son las nuevas modas y las nuevas formas que están imponiendo o que buscan imponer quienes desde nuestra óptica no saben gobernar, no han sabido dar resultados estos dos años y buscan a base de billetazos y a base de actos autoritarios, ilegales y fuera de cualquier contexto político-electoral, influir en la voluntad de los neoloneses en esta próxima elección. Además del argumento de la elección de Estado, también la oposición repite constantemente que hay un pacto subrepticio entre Movimiento Ciudadano y Entre Morena, al menos a nivel local en Nuevo León. Y por ejemplo dicen, nada más revisen quiénes son los candidatos suplentes de las... perdón, quiénes son los personajes suplentes de las candidaturas de Morena. Muchos de ellos van a estar vinculados a Movimiento Ciudadano. ¿Qué han visto ustedes para reafirmar esta tesis de que hay un pacto entre Morena y MC? MC y Morena son dos caras de la misma moneda. Yo diría que de una moneda de tres pesos, de una moneda falsa. Una moneda falsa que le ha mentido a los ciudadanos, que los ha engañado, que les ha prometido situaciones que evidentemente no ha podido cumplir. Y claro que existe, claro que existe ese pacto no escrito entre Morena y Movimiento Ciudadano, donde a Morena le interesa el tema federal y a Movimiento Ciudadano le interesa una mayoría en el Congreso del Estado para poder dar y avanzar en esos proyectos que tiene el gobernador y que afortunadamente hoy el contrapeso que existe en el Congreso no se lo ha permitido. Y por eso es bien importante la decisión que vamos a tomar los mioloneses el próximo 2 de junio. La decisión es si existen o no contrapesos en Nuevo León o si permitimos que una sola persona, que un grupo de personas, que un partido político maneje a discrecionalidad todo el poder público de nuestra entidad. Ojalá y estoy confiado que así sea, que los mioloneses vamos a seguir manteniendo la tradición democrática de contrapesos. Como platicábamos hace un momento, la política en Nuevo León es muy distinta a lo que han tratado de imponer en estos dos años. Siempre hemos tenido, Rodrigo, diferencias, pero las diferencias las hemos logrado transitar a través del diálogo y del acuerdo político. Hoy las diferencias se quieren dividir a través de los golpes, a través de la persecución, a través del uso del poder para socavar a quien piensa diferente. Y yo estoy convencido que en Nuevo León los mioloneses no queremos eso. ¿Qué le dices a los ciudadanos de Nuevo León que son escépticos que este tipo de conflictos se puedan resolver dentro de las instituciones? Y me explico. El caso del Congreso del Estado ha sido muy improductivo en gran medida porque no ha habido quórum, porque los diputados del Movimiento Ciudadano no han asistido a las acciones. Y no solo eso, Movimiento Ciudadano obtuvo seis diputaciones en la elección de 2021, todas ellas por tema plurinominal, no por mayoría relativa. Y ahora han más que duplicado la cantidad de diputados que tienen. Acusan desde la oposición que por pactos inconfesables ya sean sobornos o amenazas. ¿Pero qué le dices a los ciudadanos de Nuevo León que dicen, pues no, esto no se está resolviendo dentro de la vida institucional. ¿Qué sentido tiene salir a votar por contrapesos si ni siquiera en la elección del 21 donde había una mayoría del PRI y del PAN pues estaba respetando estos acuerdos básicos constitucionales? Bueno, tenemos que seguir creyendo en las instituciones. La verdad, las instituciones son lo único que nos permite no caer en gobiernos autocráticos, en gobiernos absolutistas, en gobiernos autoritarios. Sé que hay un desencanto con ciertas instituciones y un desencanto quizás merecido, pero como político que llevo ya tiempo en esto, prácticamente 15 años ejerciendo la actividad política, te puedo decir que lo que tenemos que hacer en Nuevo León es seguir apostándole a fortalecer las instituciones. Lamentablemente, la política de Nuevo León en los últimos años se ha convertido en una política de caudillos. Lo vimos con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, bueno, se autodenominaba el Bronco, un caudillo, un intento de caudillo. Y lo mismo lo vimos con Samuel en el 2018, alguien que se presentaba a él como un león, o un nuevo león. Igual, otra forma de un caudillo. Creo que Nuevo León necesita reflexionar muy fuerte lo que va a pasar después de la elección del 2 de junio, y por eso debemos de darle un voto a las instituciones. Insisto, perfectos, claro que no somos. Somos instituciones compuestas de hombres y de mujeres que tenemos defectos, pero tenemos virtudes. Y las virtudes que tenemos, quienes hoy representamos las opciones del PAN, del PRI, del PRD, esta coalición, Fuerza y Corazón por Nuevo León, es que somos partidos que creemos en las instituciones, que hemos forjado instituciones a lo largo de nuestra existencia. Y evidentemente, insisto, perfectas, claro que no lo son, pero instituciones que han permitido avanzar a Nuevo León y que sobre todo, existe una cosa, pesos y contrapesos. Hay una frase que decía un político y no lo quiero citar para equivocarme el nombre, pero la frase es muy clara. El poder absoluto, el poder corrompe, el poder absoluto, corrompe absolutamente. Lord Acton, te refieres. Lord Acton. Bueno, ¿tú crees que el poder está corrompiendo al gobernador Samuel García? Claro que sí. Estoy convencido de ello. La acechanza que hace al contra de sus enemigos políticos utilizando dependencias como el SAC Nuevo León, como Medio Ambiente, como la Secretaría de Salud, como Protección Civil. A ver, no es coincidencia que a los familiares de un legislador, por ejemplo, o de un alcalde le vayan y le cierren al papá de un alcalde de 88 años, le cierren el agua. Eso no es coincidencia. Eso es persecución. Y no es un pleito, si me permiten decirlo. Es persecución política. Es orquestado desde las máximas esferas del poder público para buscar socavar la voluntad de los rivales. Y eso es algo que espero y estoy convencido haga mella en el electorado que se dé cuenta del riesgo que se pone de poner todo el poder en una sola persona. Ya me gustaría que fuera un partido. No es un partido, es una persona. Porque MC es Samuel García. No hay más. Quizás por ahí la candidata a Monterrey, obviamente otra figura relevante, el candidato al Senado también, pero la estructura de poder en MC es Samuel García el que hace y deshace en ese partido. La tesis política de la cual siempre ha partido Samuel García es que el PRI y el PAN representan la vieja política, utilizo la expresión del gobernador, porque hay perfiles, hay operadores que se han inquistado en las instituciones de Nuevo León. ¿Qué responde el presidente estatal del PAN a ese argumento? A ver, evidentemente hay liderazgos que tienen ascendencia en nuestros partidos, claro que no hay, y eso pasa en Nuevo León, pasa en México y pasa en todos los partidos del mundo. Hay liderazgos que por su experiencia, por su trayectoria, por su tiempo en las instituciones han creado una ascendencia y son liderazgos cuya voz se escucha, se respeta y claro que se toma en cuenta las decisiones de nuestros partidos. Pero yo te voy a decir por ejemplo un caso de lo que hicimos en el municipio de San Pedro y te lo digo como presidente del PAN de Nuevo León. Aquí en San Pedro nuestro candidato a la alcaldía salió en un proceso inédito donde votaron los sanpetrinos, donde votaron a través o se encuestaron a más de dos, tres mil ciudadanos en encuestas y más de seis, siete mil en las urnas y ellos decidieron que el candidato del PAN en San Pedro fuera Mauricio Fernández. Yo le preguntaría al gobernador García cuántos ciudadanos participaron para elegir un solo candidato de Movimiento Ciudadano a cualquier cargo de elección popular. Que nos diga con toda claridad quién participó para designar a los candidatos a legisladores locales, federales y alcaldías de MC. fueron, perdonándome la expresión, lo que conocemos los mexicanos como un dedazo, un dedazo que se designió desde el Palacio de Cantera, desde la cuspide del poder se dirigió a los candidatos del Movimiento Ciudadano y así como ese ejemplo de San Pedro hicimos otros quizás menos notorios, quizás menos conocidos, menos publicitados, pero hicimos algunos ejercicios en municipios y en ciertos distritos que nos arrojaron quiénes eran los mejores perfiles. Algo muy distinto a las decisiones cuspulares y todavía me atrevo a decir, cuspulares algunas desde México que tomó el Movimiento Ciudadano. Venía el hombre de la boina y después de ahí Dante Delgado, el hombre de la boina y después de ahí salía el humo blanco para designar a los candidatos. Yo creo que es algo muy distante de lo que es la nueva política. Hernán, hablemos de la elección de Monterrey. Todos los ojos de quienes les interesa la política están centrados ahí, porque para muchos es un adelanto de lo que podría ser la sucesión de Samuel García en 2027, es decir, un proyecto entre su esposa Mariana Rodríguez que tiene una luz propia como influencer, como activista, etcétera, pero también entre Adrián de la Garza, un PRIista, pero que en coalición con el PAN pues compite por la capital del Estado, nada más y nada menos. ¿Cuál es la perspectiva que tienen dentro del PAN de lo que va a ser esta elección? Primero que nada, es inédito que una primera dama compita por un cargo de elección popular. Una primera dama estatal que compita al mismo tiempo que su esposo está sanado, pero bueno, tiene sus derechos políticos electorales, jurídicamente, salvo el tema de la residencia, la cual nosotros la hemos impugnado y que está ahorita dividiéndose en tribunales. Creo que de entrada esta configuración de primera dama y o candidata al mismo tiempo es una situación que tiene incómoda a muchos regiomontanos y funcionaria además que fue como titular de Amara Nuevo León. Y funcionaria además titular de la dependencia Amara Nuevo León. Pero para nosotros la elección de Monterrey se está ganando o se va a decidir en las calles. ¿Y qué me refiero con esto? Nosotros estamos recorriendo junto con nuestro candidato a la coalición Adrián de la Garza, estamos caminando las calles de Monterrey, estamos viendo la realidad que se vive en un municipio que hay que decirlo con toda claridad no ha sido bien atendido en los últimos años. Pero eso... A pesar de que Adrián de la Garza fue alcalde en dos trienios. Sí, pero me refiero al último gobierno que está cumpliendo. Al de Luis Donaldo Colosio. Al de Luis Donaldo Colosio. Pero sobre todo un municipio que quiere que lo gobierne alguien con experiencia, alguien con capacidad probada. Sobre todo en un tema muy sensible que nos pega a todos que es la seguridad. La seguridad hoy en Monterrey, en Nuevo León y obviamente en el país está lejos vista de lo que queramos. A nivel nacional es claro que la estrategia abrazos no balazos fracasó rotundamente. 180 mil homicidios en lo que va de sexenio todavía le faltan 10 meses. En Nuevo León ustedes mismos han dado cuenta, los medios de comunicación han dado cuenta, hemos tenido el nada honroso en primer lugar ya en varios días de ser el Estado con mayor homicidio en un solo día. Lo tuvimos creo que ya dos, tres veces en lo que va de este año. El mes de abril cerró como uno de los meses más violentos en la historia de Nuevo León. ¿A qué obedece este fenómeno de un regreso a niveles de violencia que no se habían visto en al menos una década? Pues es que estamos estamos desatendiendo el tema, estamos desorientados, estamos ocupados en el proceso electoral en lugar de atender lo que hoy necesita Nuevo León que es la seguridad. Y yo te lo digo, cuando he visto de una sola declaración del gobernador el tema de seguridad, evade el tema de seguridad, el tema de seguridad lo evade siempre. Cuando se le pregunta sale por la tangente, habla del Cybertruck, habla de su familia, habla de los rayados, de los tigres, de todo menos de lo que hay. Es la verdad. Y los ciudadanos que nos están viendo en este momento van a poder encontrar que esto que estoy diciendo es de realidad. El gobernador evade hablar de la seguridad como si no fuera tema, es un no tema. Y esto muestra evidentemente un gobernador con un alto grado de incompetencia. Mi respeto para Gerardo Pámanes, secretario de seguridad, pero le ha faltado sobre todo el tema de inteligencia, no a él, sino a la estrategia. Evidentemente ni una mayor coordinación con municipios. Pero ¿cómo vas a estar coordinado con los municipios si te levantas en la mañana viendo cómo los vas a percibir políticamente por ser tus rivales o tus adversarios? Eso es lo que no ha acentado bien en Nuevo León y por ello claro que no, claro que es evidente que no tenemos buenos resultados en seguridad. La seguridad requiere coordinación, pero ¿cómo me coordino a quien tildo de mi enemigo? Nunca habíamos visto en Nuevo León y digo con toda claridad que se utilizara la palabra enemigo con tanta ligereza como lo hace Samuel García. Éramos rivales políticos electorales pero una vez que acababa la contienda nos entendíamos como pares y sabíamos que teníamos una responsabilidad para resolver los problemas de frente al ciudadano. Hoy al gobernador el alcalde de San Nicolás es su enemigo el alcalde de Afodaca es su enemigo y eso es lo que tiene sumido a Nuevo León en una grave crisis de seguridad y muchos otros temas. Siguiendo el hilo de esta parte donde hablamos de la coyuntura de la realidad política en Nuevo León de los enemigos este status quo que persiste ¿cuál es tu lectura de que Movimiento Ciudadano haya incluido en sus listas de plurinaminales por ejemplo a personajes como a Miguel Flores jefe de la oficina del gobernador o a Miguel Sánchez también el dirigente estatal del partido? Bueno demuestro lo que ya te dije MC es un partido es un club de Toby MC es un club de Toby si me permite la situación quienes tenemos más de 40 años en mi caso son 42 años recordamos quién era Toby y es prácticamente eso es lo que es MC un grupo un grupúsculo de amigos que juegan a hacer política que se han venido repartiendo el poder el poder que le dieron a la ciudadanía y se lo reconocemos al gobernador se lo dio al gobernador y los ciudadanos de Nuevo León le dieron a Samuel y a MC la titularidad del poder ejecutivo pero no así el control de todo el poder público de Nuevo León porque los ciudadanos le dieron al PRI y al PAN y otras fuerzas políticas la mayoría en el Congreso que es algo que no ha entendido el gobernador y bueno obviamente ellos quieren seguir mantener el poder entre un círculo cerrado pero yo primero que nada como te decía hace un momento qué triste que lleguemos a usar ese concepto de enemigo para nosotros los enemigos es la falta los enemigos en este estado es la pobreza el enemigo a vencer es la mala calidad del aire el enemigo a vencer es la falta de movilidad el hecho de que un político tiende a un adversario que también somos noloneses que sufrimos los mismos problemas como enemigo es la verdad un concepto muy inédito en la historia moderna de la política de Nuevo León y que creo que habla de una inmadurez muy clara por parte del titular del ejecutivo que no entiende de lo que es la la corresponsabilidad de gobernar en la pluralidad y creo que eso es lo que el gobernador no ha entendido no ha entendido que Nuevo León es un estado plural que nadie puede gobernar de forma autoritaria y autocrítica un estado como el nuestro hablemos de la vinculación del dinero y el poder de Nuevo León hace algunos meses a raíz de un reporte del periódico El Norte pues la oposición acusó que pudo haber el pago de un potencial o presunto soborno al despacho familiar del gobernador Samuel García firma jurídica fiscal porque una subsidiaria de una empresa que es contratista del gobierno estatal pagó exactamente el 21% de una factura que le fue entregada a una adjudicación directa ahora una investigación de código magenta revela que hay empresas contratistas muy importantes pagando servicios a firma jurídica y fiscal empresas del ramo energético de combustible pagando también firmas pagando sumas muy importantes también al despacho familiar empresas como grupo Gentor de uno de los empresarios más importantes de Nuevo León ¿qué te dice de que haya crecido de manera estratosférica los ingresos del negocio familiar del gobernador? Mira yo creo aquello de incorruptible quedó como un estribillo de campaña aquello de incorruptible quedó como una frase hueca en un panorámico lo que estamos viendo en la información que se ha dado a conocer es que evidentemente hay tráfico de influencia en este gobierno evidentemente se están haciendo negocios al amparo del poder los alcances de los mismos me tocará a las autoridades competentes determinarlos y obviamente las sanciones a estas conductas pero lo que es claro es que de nuevo no hay nada al contrario creo que son viejas prácticas viejas mañas que los ciudadanos están ya cansados y que lo que preocupa es precisamente esto que quizás estén más enfocados en cómo hacer negocios en cómo acrecentar patrimonios que en resolver los problemas de la ciudadanía y lo hemos señalado lo hemos denunciado Acción Nacional la oposición los medios de comunicación entendemos que hay muchas carpetas hay investigaciones en las autoridades locales en las autoridades federales y nosotros esperamos que haya una conclusión para llegar a lo más importante que es la verdad los neoloneses merecen saber la verdad sobre quién nos gobierna sobre las motivaciones sobre qué es lo que está pasando y sobre todo cuando hay recursos públicos involucrados con mucho esfuerzo los neoloneses y los mexicanos pagamos nuestros impuestos para que luego acaben en actividades insisto de corrupción o gastos que evidentemente poco o nada abonan a resolver los problemas de la ciudadanía Finalmente Hernán en el contexto de la elección federal de la elección presidencial ¿qué opinión te merece el comentario que hizo recientemente Luis Donaldo Colosio de que busca que haya un frente de oposición unido al oficialismo a Morena al proyecto del presidente López Obrador e incluso y esto ya fue una interpretación en función de qué político lo lea pero donde pide que se decline a favor del candidato más o candidata más competitiva de la oposición? En este caso en esta declaración muy concreta de Luis Donaldo creo que es una declaración muy sensata creo que es una declaración que demuestra que él como candidato a MEC reconoce las nulas posibilidades de Álvarez Maínez de ganar la presidencia él reconoce que Xochitl Galvez es la única y verdadera alternativa para poderle darle un rumbo un giro al país muy puntual que necesitamos y ojalá que una voz como la de él yo recuerdo que desde la antes de iniciar las campañas él hablaba de crear un gran frente común nos hubiera gustado que él se hubiera sumado a este gran frente común a esta gran alianza opositora que MEC hubiera sido parte pero evidentemente los planos de Dan Delgado eran distintos a este gran frente opositor creo que él reconoce que Xochitl Galvez es la única candidata con las posibilidades reales de darle un giro a la contienda federal y ojalá y ojalá que por el bien de México Maínez escuche las recomendaciones de Luis Donaldo y se sume a la brevedad a la campaña de Xochitl y podamos hacer un frente común en contra del autoritarismo en contra del retroceso que representa la 4T y su candidata Claudia Sheinbaum Hernán Salinas muchas gracias por estar en Código Magenta gracias como siempre buen espacio